Gracias por continuar con nosotros en este jueves 4 de mayo, Ana Mitila, y esta crisis de la Cámara de Cuentas que ya data del año pasado ha ido incrementándose o profundizándose y llega ya a las diferentes esferas de poder, sabemos la Cámara de Cuentas es un órgano independiente, un poder independiente encargado de la fiscalización de las instituciones públicas, pero ya incluso el presidente de la república habló ayer de que se siente preocupado y el tema llegó con mucha seriedad a las cámaras legislativas en donde se está hablando ya de un posible juicio político, de una investigación que exigen diferentes sectores para saber qué es lo que está pasando en esa institución, si son reales las revelaciones que hizo esta semana el presidente de la Cámara de Cuentas en un programa de televisión, también un matutino, unas revelaciones bastante a veces incluso viscerales, porque él se mostraba muy molesto con lo que está ocurriendo ahí adentro, pero también revelaciones que hablan de ilegalidades dentro de la Cámara de Cuentas, lo cual es demasiado cuestionable, y ayer en la Cámara de Diputados, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se estuvo hablando de una investigación profunda a ese órgano, pero también de la posibilidad de un juicio político, vamos a escuchar lo que se habló de este tema. Hace meses planteamos aquí que el Senado abriera una investigación de conformidad con lo que establece la Constitución para ver si pudiéramos subsanar los problemas que se estaban dando en la Cámara de Cuentas, pero la bancada oficialista, en defensa de los intereses de los oligarcas palaciegos del PRM, no hicieron nada. Yo creo que traer, invitar, no es lo que precisamente necesitamos, yo apoyo que se haga un juicio político contra todos los miembros en este momento de la Cámara de Cuentas, porque se ha demostrado que hay una situación de ingobernabilidad. El artículo 94 de la Constitución establece que las cámaras pueden invitar a los funcionarios, convertirse en comisión general y escucharlo. Es preocupante, es un poder independiente y veremos qué se hace, el Senado también tiene algunas ideas sobre eso. Yo creo que el Congreso Nacional debe de invitar a los miembros de la Cámara de Cuentas en esta ocasión, porque a fin de cuentas se trata de una institución donde parecería que se está dando una manifestación de ingobernabilidad, que no le está permitiendo jugar el rol. La ciudadanía requiere que el presidente de la Cámara de Cuentas les diga, nos diga a todos qué es lo que le están obligando a hacer que él no está de acuerdo. Pues ahí es que escuchamos las diferentes versiones, por ejemplo, al vocero peledeísta en el Senado que dice es necesario investigar, se organizó invitarlo al presidente de la Cámara de Cuentas al Congreso, al Senado, para que explique lo que está pasando. Mientras que una postura ya incluso más radical viene por parte de la PRMista, la oficialista Farid de Raful, que dice no, ya hay que hacer un juicio político. Y hoy el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados, que en un eventual juicio político fungiría como fiscal, ya hoy el presidente de la Cámara de Diputados dijo, anunció que presentará su postura. Vamos a ver si el PRM está dispuesto ya en este momento a abrir un posible juicio político en contra de todos los miembros en pleno de la Cámara de Cuentas, Ana. Sí, señores, lo que se juega aquí, y reiteramos lo que dijimos ayer, lo que afirmamos ayer, lo que se juega aquí es la lucha contra la corrupción. Aquí se juega con la Cámara de Cuentas a que la impunidad siga reinando en la República Dominicana. Cuando usted lee en ese responsable y extraordinario documento publicado por Participación Ciudadana, una institución que merece todo el crédito porque tiene más de 30 años trabajando voluntariamente, una institución sin fines de lucro que trabaja para empujar y fortalecer los valores democráticos de esta sociedad, usted se queda pasmado. Dice, por ejemplo, lindezas, cosas que ya sabíamos, pero lo está diciendo esa institución tan respetada, de más de un centenar de auditorías que fueron realizadas, pero no firmadas. Las famosas, bueno, y ustedes ya conocen, las famosas auditorías maquilladas, que no lo dice la actual Cámara de Cuentas, lo dijo. Una titular de la Cámara de Cuentas anterior, refiriéndose a las instituciones auditadas del pasado gobierno y donde los funcionarios salen muy bien parados. Esas son las instituciones, las auditorías maquilladas. Cuando usted escucha de que las auditorías, muchas de las auditorías que hace la Cámara de Cuentas, no cumplen con los requisitos básicos de las auditorías internacionales. Cuando usted escucha como el presidente de ese organismo está con las manos atadas porque está imposibilitado hasta de nombrar o desvincular personal que no le sea de su confianza. Usted se queda pasmado por qué, cómo este país, cómo esta sociedad permite que la misma Cámara tenga una ley inoperante. Las leyes, señores, y ustedes lo saben muy bien, en este país, ni en ningún país, no se hacen al azar. Y esta ley de la Cámara de Cuentas está diseñada para que la Cámara no funcione porque es el organismo fiscalizador del Estado. Y hay una clase política que no le interesa ser fiscalizado, ser transparente, ni que la sociedad le exija que rinda cuentas. Claro, Ana, en este documento que emitió ayer Participación Ciudadana en el marco de esta crisis muy profunda que está viviendo la Cámara de Cuentas, en la que incluso también reconoce a algunos de los miembros del Pleno, han cometido ilegalidades e irregularidades y les pide que se pongan de acuerdo y acaben con esta crisis de ingobernabilidad, que ya lo hemos escuchado de diferentes grupos políticos hablando de la ingobernabilidad dentro de la Cámara de Cuentas, está el tema del que tú ya hablaste, Ana, las más de 100 auditorías maquilladas que no reunían los requisitos. Estamos hablando de auditorías que vienen de la administración pasada, no de esta que comenzó hace dos años. Pero también dice que, de acuerdo con las leyes que rigen la Cámara de Cuentas, no están de acuerdo con los estándares internacionales de auditorías, lo cual es demasiado cuestionable. Y eso no es culpa de la Cámara de Cuentas, eso es culpa de los legisladores que hicieron esas leyes. Pero por otro lado, también habla la participación ciudadana de que determinaron que no hay personal calificado o el personal calificado que estaba en la Cámara de Cuentas ya renunció por los bajos salarios. Y por otro lado, quienes conforman la Cámara de Cuentas, que ya lo sabíamos, son contadores no auditores. Y para esto, algo tan especializado como auditar al Estado, a las instituciones públicas, se requieren auditores, no personal, que se vaya, digamos, adecuando con base en la experiencia que tenga en la Cámara de Cuentas. Y algo que es gravísimo, que dice Participación Ciudadana, es que la institución y, sobre todo, sus auditorías, han sido objetos de bombardeos de una campaña mediática por parte de grupos de interés. Ellos dicen, por parte de quienes han estado, están involucrados en actos de corrupción posiblemente, o están siendo procesados y que están pagando, porque tienen los recursos para hacerlo, una campaña para desacreditar esas auditorías. Pero también Participación Ciudadana habla de un sabotaje interno. Por parte de algunos miembros del propio Pleno, que están saboteando el trabajo de la institución. Es decir, se requiere una investigación, que cada uno de los miembros del Pleno, y quizás algunos de los funcionarios de alto nivel de la Cámara de Cuentas, rindan informes, sean cuestionados por el Poder Legislativo, que es el que está llamado a cuestionar a esa institución, para que expliquen lo que está pasando. Y si es necesario un juicio político, como el que ya tuvimos hace 15 años, pues que se haga un juicio político. Serán las autoridades, serán las propias Cámaras Legislativas las que decidan cuál es el procedimiento que van a tomar, pero el país no puede tener una Cámara de Cuentas que simplemente sea un parapeto para defender algunos intereses o para dañar a algunos otros. Y si hay un juicio político, hay que investigar cada uno de los puntos planteados por Participación Ciudadana. Porque cómo va a ser que en una institución que tiene más de 100 vacantes, esas vacantes no se pueden llenar porque miembros del Pleno, no lo digo yo, lo dice Participación Ciudadana, pero valdría la pena investigar ese punto, ellos dicen que miembros de ese Pleno impiden, se oponen a que se abran concursos para contratar a más de 100 empleados que esa institución necesita urgentemente para operar. Y lo más triste, porque siempre se dice, hay una institución que no tiene recursos, no la Cámara de Cuentas, sino en general, ese argumento se usa mucho en este país. Pero en este caso, a la Cámara de Cuentas, y eso es lo paradójico y lo triste, le sobra el dinero. Tiene 500 millones de pesos de, no recuerdo qué institución, pero donados por una institución internacional. Entonces, ese recurso no puede utilizarlo en modernizar, en tener métodos menos primitivos, menos básicos, como lo que utiliza ahora. Una institución maniatada totalmente. Como lo dijo el presidente de la Cámara de Cuentas en una entrevista que ofreció en un matutino que habló como que él era un preso de confianza. Bueno, cuando dice un preso de confianza, en lenguaje figurativo, todo esto que está diciendo participación ciudadana, de que él no puede ni contratar ni desvincular a personas que estaban trabajando con el otro gobierno, que son militantes, con militancia política y todas esas cosas, que tienen intereses, porque que hayan trabajado en el gobierno anterior, eso no es pecado para nadie. Lo que es pecado es que tengan intereses, que tengan un interés distinto a lo que es la esencia de la Cámara de Cuentas. Ana, hoy no hay sesiones en las Cámaras Legislativas, sin embargo nuestros equipos están ahí, porque el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, anunció que difundirá, dará su postura, y es importantísima, no es simplemente por ser Alfredo Pacheco, sino porque la Cámara de Diputados será en un eventual juicio político quien ejerza la función de fiscal. Y ahí estarán nuestros equipos, no se lo pierdan en nuestras diferentes emisiones, pero también, si es necesario, en vivo a través de nuestras redes sociales. Ana, y otra... Sí, pero te quería decir algo, todo lo que está pasando aquí muestra, evidencia, que cuando el Senado escogió a esa Cámara de Cuentas, no lo hizo, hubo, parece ser que es repartición, este de un partido, esta responde a tal partido, y así por el estilo. Entonces, ¿cuándo es que vamos a aprender? Que si queremos progresar, si queremos echar hacia adelante este país, en términos institucionales, no puede haber repartición de, a ti te doy esto, este caramelo, y a ti este, para que te esté tranquilo. No, tiene que haber gente, los que lleguen ahí, gente comprometida con los intereses del país, señores, y no con intereses particulares o partidarios. Claro, que no estaría de más, ya que hemos tenido estas crisis cíclicas en la Cámara de Cuentas, que así como tenemos una carrera en el Poder Judicial, en el Ministerio Público también, fiscales de carrera, también tuviéramos auditores de carrera, y no estar, como dices tú, Ana, repartiendo los cargos entre partidos políticos cada vez que se eligen al Pleno, a los miembros del Pleno de esta institución. Sí, entonces, enjuiciemos también, si va a haber juicio, enjuiciemos también a los responsables de haber seleccionado a esa Cámara de Cuentas. Claro, y algo que es importante justamente porque una Cámara de Cuentas independiente es indispensable en el país, es para revisar lo que se está haciendo en cada institución pública. Por ejemplo, ya sabíamos, nos han estado llamando desde hace tiempo pacientes que acuden, sobre todo de la zona colonial, de Ciudad Nueva, que acuden al Hospital Padre Villini, que durante muchos años estuvo en remodelación, todos lo recordamos, era zona de obras permanentemente, el entorno del Padre Villini, porque siempre estaba en remodelación. Bueno, pues ya lo reinauguraron hace algún tiempo, y los médicos, las enfermeras y los pacientes, así como residentes del entorno, pues nos dicen que ni está terminada la construcción y tampoco está equipada. Ayer salieron a protestar por las calles de la zona colonial y esto fue lo que dijeron. Porque la emergencia es una habitacióncita que apenas puede desenvolverse un solo médico. Esta calle cerrada crea muchos problemas. Cuando ustedes ven que viene una ambulancia, se pasa 10 y 15 minutos girando, dando vueltas. Es que el gobierno que habla tanto de lo que está dando, que de los cuartos para eso, para que esa gente termine. ¿Qué clase de nudo del carajo fue ese? Que un gobierno con cuatro años no pudo desenredar. ¿Pero qué pasa con el Padre Villini? Ustedes van ahí al Agneso y no ven un alma trabajando. Pues sí, esto no es nuevo. Muy especialmente las enfermeras nos lo han comentado y también pacientes. Sin embargo, en algún momento nuestros equipos trataron de hablar con el director del Padre Villini hace ya un par de semanas para saber qué era lo que pasaba ahí y no tuvimos respuesta. Pues ahí está esta manifestación de médicos y enfermeras. Sí, porque tristemente República Dominicana, las remodelaciones a hospitales, centros asistenciales, se ha convertido en un negocio. En un negocio para ustedes saben quién es. Claro, Ana. Y volvemos a... Empezamos el programa, yo siempre hablando del calor, porque el termostato interno es muy sensible y yo siempre tengo calor y siempre, como ven, siempre tomo mucha agua. Pero ahora no solo soy yo, la temperatura está muy alta y lo que nos dicen los especialistas ayer, la Organización Mundial de Meteorólogos, nos anunció que sí, este año va a comenzar, se está formando lo que denominamos el fenómeno del niño y muy posiblemente a partir de julio ya esté conformado y comiencen sus efectos severos. Aunque ya a partir de estas últimas semanas hemos visto aquí en el Caribe el calor que se está incrementando. Vamos a escuchar lo que nos dicen sobre este tema, porque además tiene que ver obviamente con el cambio climático. Tiene que priorizarse el sector agropecuario en la distribución de agua y de esto también depende nuestra seguridad alimentaria. Nuestras presas, estar atentas ante esto, si ahora pueden ir limpiándola de todos los sedimentos que tienen para que las lluvias que haya se puedan aprovechar mejor. Generalmente estas temperaturas se registran ya en junio, julio, que es cuando verdaderamente estamos en verano. De noche es casi imposible dormir. El calor es tan fuerte que ya ni el acondicionador de aire ni los abanicos son suficientes. Sí, se nos adelantó el calor en esta temporada. Sí, sí, sí. Aunque tuvimos un freíto, ¿verdad? Disfrutamos. Digo, freíto, no, un fresquecito. Lo que pasa es que ustedes los mexicanos, con esa temperatura que ustedes tienen todo el año... Bueno, yo nací en el altiplano de México, así que verdaderamente, verdaderamente nacer a los 1.400 metros sobre el nivel del mar, sí, es agradable el clima. Sí, sí. Lo interesante es, bueno, como que cuando hace mucho calor, ¿tú te has fijado que las protestas sociales incrementan también? La persona se pone más irritable. Bueno, ya se sabe. Claro, por supuesto, y además... Se va la luz porque hay mucha demanda. Exacto, hay mucha demanda de energía, y era lo que hablábamos al principio del programa. Ojalá que se estén tomando las previsiones adecuadas. Sabemos que hubo un descenso en la generación eléctrica porque las presas bajaron, entonces la producción hidroeléctrica también bajó. Hace poco nos decían que incluso las algas del sargazo están afectando algunas de las generadoras. Esperemos que se estén tomando las previsiones y mantenimiento adecuado para que cuando llegue la temporada realmente calurosa del año no tengamos apagones, que sabemos que a quienes más afectan son a los más vulnerables. Sí, y hágase su chequeo, señores, cardiológico, porque el calor también afecta a las personas que tienen algún problema o alguna sensibilidad en términos cardiovasculares. Claro, y Ana, finalmente ya tenemos ahora sí el teleférico que ya se reorganizó, el nuevo teleférico, la línea 2, en Los Alcarrizos, porque el primer día de operaciones al público, que fue el martes, hubo un caos, como veíamos a mucha gente, mucho entusiasmo. La gente quiere subirse a ese teleférico. Están muy felices, por supuesto. Yo quiero subirme al teleférico, debiéramos aprovechar la hora del almuerzo. No, no, justamente porque... Irnos a pasear al teleférico. Claro, no se puede a la hora del almuerzo porque cambiaron el horario. Originalmente las autoridades habían dicho que durante este mes de prueba el teleférico funcionaría de 6 de la mañana al mediodía y luego de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Pues por alguna razón que no nos han explicado, redujeron el horario y es de 6 de la mañana a 9 únicamente y luego de 5 de la tarde a 9 de la noche. Por eso se generaron todas esas aglomeraciones que se vieron el martes. Y en el día de ayer, pues, incrementaron la seguridad, incluso con binomios caninos, con perritos, para que estén ahí vigilando y controlando, que lleguen las familias que quieren disfrutar de este paseo, porque por el momento la gente no lo está usando como sistema de transporte, sino como paseo, allá en los alcarrizos. Y es gratis, 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 todos estos días. Es mucho más organizado. Lo importante es, además, que la gente se acostumbre a utilizarlo porque todos lo sabemos, muy lamentablemente, el municipio de Los Calcarrizos es un caos en todos los sentidos, muy especialmente el del tráfico y las malas condiciones de sus calles, porque ni siquiera podemos hablar de avenidas, sus pocas calles, en muy mal estado. Entonces, tener ya, por fin, este sistema de transporte seguramente mejorará la calidad de vida de quienes se transportan todos los días ahí. Y por el momento, como podemos ver ahí, eran familias enteras, estudiantes, niños, que quizás no han tenido la oportunidad de conocer los otros teleféricos que tenemos en el país y están aprovechando ahora este sistema. Sí, lo que faltaría es una campaña explicándole a la gente cómo utilizarlo, cómo cuidarlo. Pero, señores, lo público es nuestro. Tienen, eso tienen que tenerlo en su ADN. Aunque sea un bien colectivo, tenemos que cuidarlo y que no suceda como sucedió con la avalancha que rompieron hasta unos torniquetes increíbles en el primer día de uso. Claro, yo confieso, nunca me he subido al teleférico de la charla de gol, pero me dicen que está muy limpio, muy ordenado y que funciona muy bien. Ojalá que así se mantenga este nuevo teleférico allá en los alcaldes. Ana, y nos tenemos que ir a la pausa comercial porque ya está aquí nuestro invitado. Y por favor, no se... Ah, pero es jueves de Don Bernardo. Don Bernardo está desesperado porque no hemos devorado demasiado. Don Bernardo, sí, Don Bernardo, ahí vamos. Muy buenos días. Yuval Noah Harari es un historiador y escritor israelí que ha devenido famoso sobre todo por dos de sus obras, Sapiens, que es sobre animales y Dios, y Homo Deus. Y últimamente he escrito un artículo muy impactante, sobre todo para mí, en las famosas revistas inglesas The Economist, donde muestra su gran preocupación por el impacto de la inteligencia artificial y cómo puede afectar la democracia. Si puedo referirme a algo personal, a finales de la dictadura de Trujillo yo estudiaba en Estados Unidos, y allí me pusieron a leer 1984 de George Orwell, una obra donde muestra cómo la inteligencia artificial puede controlar el pensamiento humano. Y a mí se me cayeron las escamas de los ojos porque yo me daba cuenta que yo venía de una dictadura casi perfecta, casi estadounidista, como era la de Trujillo. Harrabi dice la siguiente frase, y lo cito. En los últimos pares de años, nuevas instancias de inteligencia artificial han surgido que amenazan la sobrevivencia de la civilización humana. Oigan eso. Dice que la inteligencia artificial manipula y genera lenguaje, es decir, palabras, sonidos e imágenes. Y que la inteligencia artificial, sigue diciendo Yuval, ha hackeado el sistema operativo de nuestra civilización. Para usar la frase que conocen todos los jóvenes que tienen que ver con computadoras, sigue diciendo, los dioses son artefactos culturales y los hemos nosotros creado, nosotros, es decir, los humanos, creado al inventar mitos y al escribir los testamentos. Es decir, la religión tiene una fuente divina, no humana. Pero ahora, la inteligencia artificial puede crear otro tipo de religiones e ideas. Dice Yuval, ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial sea mejor que la mente humana para narrar historias, componer música, redactar leyes y códigos religiosos? Y se preocupa, por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en una campaña electoral. Ya hoy día, en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, en las campañas electorales influyen mucho los llamados bots. Es decir, la gente pone en las redes sociales toda una serie de datos para influir sobre la forma en que la gente vota. Pero esos son los seres humanos. Imagínense que los bots lo redacten y lo distribuyan la inteligencia artificial. ¿Cómo influye en eso en las elecciones? ¿Y cómo diluye y reduce la democracia? Uno de los grandes autores y promotores de la inteligencia artificial, con una muy alta posición en Google, nada menos, Blake Lemoine, la semana pasada renunció de su cargo por un problema de conciencia. Tenía que exponer públicamente los peligros de la inteligencia artificial. Cuando en 1945 se creó la bomba atómica, ninguno de los científicos tomó una posición en ese sentido, de preocuparse y renunciar para explicar los problemas y peligros de la era atómica. UBAR, específicamente, se preocupa por la influencia de la inteligencia artificial sobre las noticias, los noticieros, las grandes cadenas de noticias, y también sobre los anuncios. Si la inteligencia artificial dictamina que tal es el ron que usted debe ver, pues será difícil influir sobre la gente para que no vea a otro. Algunos dicen que no, que el problema no es tan serio, que cuando Gutenberg inventó la imprenta para que en vez de escribir a mano textos, se distribuyeran miles y miles de ellos a través de la imprenta. Pues esto es algo parecido, excepto que los textos de Gutenberg en la imprenta lo escribían gente. Y ahora se está hablando de que lo van a escribir inteligencia artificial. Por supuesto que la inteligencia artificial puede ayudar para curar el cáncer, para mejores diagnósticos médicos. Pero así como en 1945, cuando se desarrolló la bomba atómica, inmediatamente surgió un esfuerzo internacional muy efectivo de crear instituciones que regularan el uso del átomo, se está hablando de que hay que hacer lo mismo con la inteligencia artificial. Finalizo citando otra vez a Yuval. Hemos encontrado aquí en la Tierra una inteligencia extraterrestre. No sabemos mucho sobre ella, excepto de que puede destruir nuestra civilización. Fin de la cita. Y por eso hay que regularla. Y con esa pequeña preocupación, le dejamos a ustedes el resto del día. Hasta luego. En minutos conversaremos sobre la actuación de organismos internacionales y los gobiernos de Estados Unidos.